Mi nombre es Alejandro de Gidio, trabajo en Telecentro junto a Fernando, me desempeño como Jefe de Ingeniería de Backbone. Bueno, contento de estar acá compartiendo el evento junto con la gente de la CNIC. Por ahora estamos en una etapa inicial del despliegue, haciendo pruebas y tomando este feedback de clientes internos que son empleados y hasta ahora la percepción es bastante buena de hecho en casos donde se han hecho pruebas sin avisar como para ver la respuesta fue muy bueno de hecho no han detectado ningún cambio en la experiencia y en la percepción del servicio eso más allá de haber tenido que llegar con IPv6 hasta el usuario final en el servicio de su casa implicó un trabajo previo justamente para que no haya cambios en la percepción que fue trabajar en conjunto con nuestros upstream providers, con proveedores con los cuales tenemos acuerdos de PID y de Caché en donde integrar esos servicios junto con el stack de IPv6 para que las respuestas y los servicios que consuma el usuario final sea el mismo. Y la verdad que muy contentos de que justamente no hayan habido ningún cambio en la experiencia de ellos. Básicamente el que no haya podido comenzar que empiece ya porque ya estamos en la fase crítica donde en los próximos meses ya van a cambiar las políticas de asignación justamente por este proceso y que no hayan podido comenzar, tratar de mostrar y dedicarse un tiempo para comenzar a hacer pruebas con los equipamientos, ya los routers de la red desde hace mucho tiempo en general soportan IPv6 comenzar a hacer pruebas, comenzar a meterse en reuniones, participar junto con la gente de la CNIC en las diferentes listas, interiorizarse con el tema y esto le va a permitir capacitarse a la gente tener un panorama mucho más completo de lo que implica el servicio, de lo que implica la transición y esto le va a permitir que en la propia innovación y el recambio tecnológico que tenemos las empresas que nos dedicamos a esto, ya al menos puedan ir teniendo en cuenta las características que tienen que tener y las funcionalidades, el nuevo equipamiento para incluir IPv6 y al momento de ir desplegándolo no sea un gran cambio de tecnología que tengan que hacer, pero bueno es muy importante ir comenzando y eso va a ganar mucha experiencia para estar más preparados al momento de brindar el servicio. Gracias. 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 Gracias.